Creemos que es de mucho interés trabajar el tema de las competencias que adquieren las personas voluntarias por el mero hecho de hacer voluntariado. Es sabido que las personas, cuando desarrollamos un aprendizaje distinto al habitual, adquirimos una serie de habilidades y de competencias que ya, después de la reforma de la ley, las entidades deben de empezar a acreditar y a reconocer. Desde la oficina de voluntariado nos encantaría formar a las entidades, ayudarlas a identificar cuáles son las competencias, iniciativas de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación eficaz, qué competencias desarrolla su voluntariado, cómo acreditarlas y cómo reconocerlas.